Toda la actualidad del sector defensa en 90 segundos. Durante la semana, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, lideró consejos de seguridad en Córdoba, Valle y Cesar. En estas reuniones se conocieron los avances del Plan de Seguridad y Convivencia. Desde Cartago, Valle, Holmes Trujillo anunció la neutralización de alias Peligro, presunto integrante del GAO residual Oliver Sinisterra. En Consejo de Seguridad Extraordinario en Santander de Quilichao, Trujillo anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de las muertes violentas y la inseguridad en la región. En Buga, el ministro de Defensa presentó el Plan de Seguridad para Navidad y Año Nuevo que será implementado por la Fuerza Pública durante esta temporada. Durante las ceremonias de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lideradas por el presidente Iván Duque, se reconocieron el esfuerzo y el compromiso de la Fuerza Pública en beneficio de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En rueda de prensa, la Dijín de la Policía Nacional entregó detalles de las recientes acciones en contra de la delincuencia en diferentes lugares del territorio nacional. Desde San Andrés y Providencia, la Fuerza Pública apoya la reconstrucción luego del paso del huracán Iota. 130 infantes de marina llegaron para apoyar la seguridad y las labores humanitarias. La viceministra de Defensa, Diana Abaunza, se reunió con su homólogo chileno, Cristian de la Maza, para reforzar la cooperación bilateral en gestión de riesgos de desastres, ciencia y tecnología. Este año, haz parte del Correo de la Gratitud. Envía a nuestros soldados y policías un mensaje de agradecimiento y de solidaridad utilizando el hashtag Correo de la Gratitud.